Hola, hola a todas las maravillosas y bellas personas del mundo que están viendo este video. Mucho gusto, mi nombre es Yesin Mauricio, soy barranquillero colombiano, hace 16 años vivo en Suiza y le doy gracias a Dios por ayudarme a salir de esta zona de confort en la que muchas personas se mantienen y tienen miedo de salir porque están ahí contentas, pero a la final no lo están. Te digo que gracias a esto conocí el mejor club del mundo que me está dando la oportunidad de viajar por todo el mundo este año. En mayo estuve en Dubái, en junio estuve en Croacia, en julio estuve en África. Gracias a poder mejorar mi vida, a poder conocer personas maravillosas, a poder ayudar a personas maravillosas como una persona fantástica. Cate, Meneses y Viajeros por el Mundo, si quieres saber más de esto, contáctala. Una persona súper poderosa que hace parte de esta familia que estamos en todo el mundo. ¿Realmente quieres mejorar tu vida? No pierdas la oportunidad de contactarla. Y sal de tu zona de confort, haz cosas nuevas para que tengas mejores cambios en tu vida. Un fuerte abrazo desde este maravilloso lugar, Suiza.